Estamos en la colonia Tepeyac, en las calles Morelos y Libertad, en donde lamentablemente la noche de este domingo se suscitó un fatal percance entre una motocicleta y un vehículo particular. El vehículo escapó cuando llegaron los servicios de emergencia. Un hombre de 62 años de edad que tripulaba la moto había perdido la vida, mientras que una mujer que viajaba con él se encontraba lesionada y fue llevada a un nosocomio. En estos momentos vemos como personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del área de peritos está llevando a cabo la diligencia correspondiente al levantamiento de cadáver por este hecho culposo, mientras que también ya se encuentra presente la unidad de traslados y recuperación de cadáveres de la Fiscalía General del Estado para llevar a cabo la diligencia del levantamiento de cuerpo. Hasta el momento no hay mayor información acerca de la mecánica de este terrible accidente. Ese es el reporte.